Hola gente linda, gente linda de Escoma, buenas noches, ahora vamos a bailar, a gozar, con el marco musical, ahí está. Y esto suena, al estilo de, los sensores, como yo niño, para vos, querido Montalvo, desde el Perú, para ti, y a zapatear, se dijo, a ver, vamos. ¡Ve! ¡Y los baila, los bailes, comas! ¡Y los gozan, la voz es comas! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Eso! ¡Alguna de las mujeres más alegres! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Y ese vasito sexual! ¡Y ese vasito sexual! ¡Vamos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡iami! ¡Vamos arriba! ¡Choritas arriba! ¡Corgezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡C shortened. Ahoye! ¡ Nos busquemos de grifos en el diciembre, c了o! ¡Y vos de confesarte! Que porque en este momento quiero, por regresar contigo, siento que, sin tu bebo ennovie, ahoye! Eres orgullosa y tan cabellosa, haz lo que quieres y soy algo de todas tus bendiciones. Si no quieres volver, no voy a robarte, dejes irme a luchar, si no me puedes volver, este corte final de la iglesia es muy feliz. Si no quieres volver contigo, te quería Karina, ahora yo no te quiero, yo no te quiero más, vuelve a la gente de Escoma esta noche. La gente de Escoma, ya está libre, 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 ya está libre. Palmas arriba, y los brazos arriba, con las manos arriba, así, así, así mi amor. Palmas arriba, y los brazos arriba, con las manos 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 Que quieres, estoy alto de todas tus primeras Ya no sigas miedo, ya te lo repito Si no quieres volver, no voy a tomarte Deja sin de luchar, si no dejo arrepentir Si no vuelves sin de luchar, si no dejo arrepentir Eso, la mano sonrida, y los brazos sonrida Con las manos sonrida Eso quiere que te coma Que levanten la mano a las mujeres Que levanten la mano a las mujeres Que levanten la mano a las mujeres Eso es la chica Como dice, te lo repito en mi Si no quieres volver, no voy a trocarme Deja sin de luchar, si no dejo arrepentir Si no quieres volver, no voy a trocarme Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y mira como baila, mira como goza Mira como baila, mira como goza Así, así, así mi amor ¡Sap, zap, zap, zapacadito! ¡Sap, zap, zap, zapacadito! ¡Sap, zap, zapacadito! ¡Sap, zapacadito! Eso Gracias a los amigos de Silvaciones Los amigos de Sonido Y para los chicos que aprendí eso ¡A lo que hay músicos! ¡Seguimos, seguimos, ¿y no? ¡No, no, no, no! ¿Dónde están las que te vas a cobrar? ¿Dónde están las que te vas a cobrar? ¡Escoma! 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 Ahí son los amigos de Escoma Como es cariño, seguimos disfrutando ¡Seguimos verano, señores! ¡Seguimos disfrutando! ¡Ay, es carina! ¡Laducemos el amor para los veranes, amigos, colegas! ¡Para los semaní! ¡Esto es carina! ¡Esto suena así nomás! ¡Gracias! 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 No hay amor, no sin ti, sin ti Quiero de verdad, como en el corazón No quiero sofrer, nada de amor Sin ti y un sufrir, por veces del amor Pasito, 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 pasito ¿Cuántos dicen? A ver, ¿cuántos no quieren saber nada? No quiero saber más, nada de amor No quiero sufrir miedo, soledad mejor No quiero saber más, nada de amor No quiero sufrir miedo, soledad mejor ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabor! ¿Y dónde están los corazones heridos? ¡Los corazones sufridos de esta noche! ¡Señor de dentro de la gente, les toma! ¡Arriba las manos! ¡Wei! ¡Wei! ¡Arriba las manos! ¡Wei! ¡Wei! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Oh, beHA! ¡Hし! Mira como baila, mira como bossa Mira como baila, mira como bossa Mira como baila, mira como bossa ¡Salud, salud, amigos! ¡Abre el bloque Pasayera de Escompa ¡Sajud! Un cuento año por Más difícil es, quieres tener más, tu corazón No quiero saber nada mejor, si yo sufrí, te contesto todo Mira como bailan las mujeres, mira como son las mujeres, mira como bailan las mujeres No quiero saber más, nada del amor, no quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber más, nada del amor, no quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber más, nada del amor, no quiero sufrimiento, solita es mejor Y yo no quiero más sufrimiento, yo no quiero más excepciones, carina Oye, te vas, te vas con salme o te vas con eso, hombre Eso Anda bien, ándate cariño, yo no quiero más Y las manos arriba, y los brazos arriba, y las manos arriba Y los brazos arriba, y los brazos abajo, y las manos arriba, y los hybridos volumen sanguínez y cantaciones Y nuestra canción es tema, y el sonido, finito y clarito ¡Qué riscoso! 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 ¡Ey! Mira como baila, mira como vos es cholita, y lo ven en las cholitas hermosas. ¡Mue, mue, me sumo llena! ¡Mue, mue! ¡Y vuelvo a tu cholita! ¡Así! ¡Así mi amor! Querías que te olvide, y te dejé en paz, que no llegues con mi vida, por aquí, eres por mí. ¡Incredido lo mismo, no quiero vivir en paz, no llegues con mi vida, que a todos el amor! Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor a mi papá Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor ya te olvidé Ahora sí, ahora tengo otro amor a mi papá Que me ama, te consiente, no es como tú saca volteros Oye Jaime, ¿por qué eres saca volteros, eh? Seguro, con las palmas arriba y los brazos arriba, con las palmas arriba Mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza Y vuelvo a los amigos de Escloma Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor a mi papá Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor ya te olvidé Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor a mi papá Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor ya te olvidé Tengo otro amor y ser feliz, tengo otro amor, lo interaction Tengo un amor a mi papá Tengo otro amor a mi papá ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Arriba, vamos arriba! ¡Bienso! ¡Baila los hijos, suelo! ¡Ah, ah! ¡Ah, querido! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Saludecito! ¡Ah, ah! ¡Ah, querido! ¡Esa salud, salud! ¡Eso, este aplauso para ustedes, linda gente de Escoma! ¡Y dónde te da nuestra plazo! ¡Qué bonito lo bailan! ¡Aunque haya frío! ¿Dónde está la gente más alegre, esta noche? ¡Los amigos de Escoma, sí o no! ¿Dónde están los amigos de Escoma por ese lado? ¡Muchas gracias por la convianza! ¡Tenemos los amigos de la Ciudad del Alto, sí o no! ¡Los amigos de los Yungas! ¡Sigo, así muy buen día, señores! Porque esto apenas comienza. Apenas. No queremos hasta las seis de la mañana. Eso es para ustedes Karina Montalvo Ella es la dulce voz del amor Y los sensuales del escenario De Son Perú Para ti ¿Cómo es eso, Karineño? Y para mi gran amigo Amalí Y con esa cara maestro 3, 2, 1 ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Seguimos con más fuerza! ¡Qué desgracia! Es lo mirar Y ahí ¡Eso, eso, eso! Y la dulce voz del amor Ella es querido por algo Las palabras arriba Y los brazos arriba Con las telas arriba Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mira cómo goza Así, así, así mi amor Dime por qué estoy llorando Hojita verde de la boca Dime por qué estoy llorando Dime por qué estoy llorando Dime por qué estoy llorando Hojita verde de la boca Dime por qué estoy llorando Hojita verde de la boca Dime por qué estoy llorando Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Dime por qué estoy llorando Que me ha robado la vida Esa escoma ¡Ey! Ojita verde y la coca Dime cuál es mi destino ¿Sí o no? ¿Sabe? Las manos Arriba Y los brazos Arriba Con las velas Arriba Sí, ¿dónde está la gente más a ver? Sí, ¿dónde está la gente más a ver? ¡Ey! ¡Ey! Ojita verde Ojita verde de la coca Dime cuál es tu destino Dime cuál es mi camino ¡Eso! Y te canta el maestro ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás, Jaime? ¡Hasta parte! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! Para Cristian Para Jimmy ¡Eso! 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 Ojita verde de la coca Dime cuál es tu destino ¡Llorando! Ojita verde de la coca Dime cuál es tu destino Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volveré a ese ingrato Que me ha robado la vida Ojita verde de eso El abrazo, la palma, la palma Oye, oye, seguimos, seguimos bailando, señores ¿Dónde está la gente que lo usa? Ojita verde de la coca ¿Cuántos son?